Feliz día para todos nuevamente con ustedes hoy el último día del mes de febrero por cierto 29 de febrero pocas veces ocurre esto pero es el año bisiesto como siempre las bendiciones del padre celestial para todos y cada uno de los que ve o de los que oye este programa y que la fuerza mucha fuerza como siempre pedimos nosotros los acompañe de verdad mi nombre ángel monagas me encuentras en twitter me encuentro bueno twitter no ahora ex y también me encuentras en tiktok en instagram como arroba ángel monagas y nuestra cuenta en facebook ángel monagas y también sin censura tv o caiga quien caiga sin censura también estamos en los podcast de google de apple speaker de spotify ahí estamos también nosotros saludos a toda la gente que disfruta del canal factores de poder bien mis amigos hoy les quiero hablar les tengo un beta algunos dicen un chisme algunos dicen un brollo bueno realmente no es así un beta es una información que está circulando a través de las redes y que nosotros sabemos es decir que María Corina va a designar cuando ya la situación es decir hasta el final hasta el final es una postura de mantener a María Corina pero sabemos que como actúan los que actualmente rigen a Venezuela no van a permitir que María Corina sea sea la candidata en ese escenario el comando de campaña de María Corina y la propia María Corina ya tiene un sustituto no lo van a decir ahora van a negar esto que yo estoy diciendo y es lógico que sea así porque en política no siempre se dice lo que se quiere ciertamente y es lógico pues que ella mantenga esa postura la entendemos la entendemos la respaldamos y hay que seguir presionando pero lo cierto es que hay un planteamiento de un sustituto sin embargo vamos a repasar es decir los escenarios los escenarios que tiene planteada la oposición los cuatro posibles escenarios el primer escenarios por supuesto es María Corina hasta el final sin embargo acabamos de escuchar ayer antes de ayer al la gente del chamismo diciendo que el no el el parapeto de acuerdo que acaban de firmar sustituye el acuerdo de Barbados eso es grave porque en ese parapeto de acuerdo de Nicolás y de Jorge Rodríguez con un grupo de partidos disque opositores no está presente eh la plataforma unitaria pero entonces aquí cobra fuerza lo que yo siempre he dicho dentro del maría corinismo gente de 20 no ha cesado sus ataques en contra de la plataforma unitaria y aquí están las consecuencias todos los días gente de 20 y de la plata y de y de vamos a decir de algunos partidos de algunos sectores de primero justicia de voluntad popular tienen una campaña contra Rosales contra Ramos Alú etcétera y yo entiendo que en política se puede como siempre digo disentir pero no lamentablemente o sea la tensión es buena pero no la fricción sigue la fricción dentro de la oposición alimentada por sectores que están apoyando a María Corina y ahora pagan las consecuencias tienen los venezolanos porque ahora estos tipos del gobierno dicen que no que la oposición estuvo representada en lo que acaban de firmar donde está el ADE judicializado el voluntad popular judicializado y etcétera entonces ahora entendemos por qué era necesario y es necesario pero hasta ahora no se ha logrado mantener valga la cacofonía del término la unidad unida lamentablemente eso no lo ha entendido la propia gente de María Corina entonces cuando ella dice que nadie que nadie lo dude hasta el final ese eslogan de las primarias está pareciéndose a gobierno de transición cese de la usurpación gobierno de transición elecciones libre entonces yo entiendo que María Corina tiene que pelear hasta el final porque ella recibió un mandato mayoritario pero las elecciones van a ser con o sin María Corina eso sí lo tengo yo claro no hay invasión militar nada de eso entonces lamentablemente seguimos cayendo en el juego o en la en la estrategia de los señores del gobierno la ruta de seguir presionando para que María Corina sea candidata pues sin asumir el realismo porque cuando uno dice estas cosas entonces también te acusan de Alacrán sin asumir el realismo nos va a traer consecuencias porque esta gente está planteando elecciones para agosto y aunque ella sigue siendo la primera opción de la unidad porque además ganó una elección primaria este último momento se va a definir en este cronograma electoral que están señalando este grupo de partidos que se ha reunido con Jorge Rodríguez ahora están y estúpidamente algunos están planteando reimponer las sanciones las sanciones sigue es que es una estupidez señores es una estupidez plantear plantear elecciones con sanción es una estupidez porque las sanciones lo que hacen que atornillan a estos tipos en el poder porque ya el mundo cambió y ya no solamente es Estados Unidos está la China está Rusia está Turquía entonces las sanciones no se cumplen las sanciones no presionan presionan una pequeña parte pero los chavistas siguen los del alto gobierno y los capos generales siguen viviendo perfectamente bien entonces muchos a pesar de que muchos políticos del mundo han expresado su preocupación por la inhabilitación de María Corina eso no está produciendo resultados lamentablemente se violó la ley no hay justicia en Venezuela se le sentenció sin someterla a un debido proceso lo tenemos claro no es un problema jurídico es un problema político y no va a permitir que María Corina sea candidata porque sería una amenaza real a la estabilidad del gobierno el gobierno el gobierno además aunque no se diga aunque no se admita ese es otro beta que les estoy preparando tiene una situación interna dentro de las fuerzas armadas bien grave ahora de acuerdo con las encuestas quieren ciertamente el pueblo quiere dar una pelea por la habilitación de María Corina Machado pero lamentablemente el cierre de la inscripción de candidatos va a llegar y muchos se inclinan también porque postule a un sustituto o a una sustituto el problema es que se llegue a eso de manera concertada y en unidad María Corina ya tiene una sustituta ya lo han discutido su petit comité ya lo ha discutido no lo va a admitir es una mujer o es otra mujer yo no voy a dar hoy nombres pero es una mujer eso es lo que tiene planteado el petit comité de María Corina por supuesto eso hay que reconstruirlo pareciera que María Corina no ha dado ninguna señal de que está dispuesta a una candidatura alternativa porque ¿a qué está jugando mucha gente en 20? y pongo algunos ejemplos a manejar el proceso político venezolano es decir a sustituir a la plataforma unitaria porque ahora lo van a decidir ellos todo y ellos van a plantear todo y ellos van a decidir quienes sean los candidatos a gobernador alcalde concejales legisladores etcétera etcétera y evidentemente que María Corina tiene una autoridad y un papel fundamental en esto esa candidatura unitaria alternativa que ya está planteada y que ya está siendo analizada por el comité petit comité de María Corina evidentemente que tiene que ser tiene que contar con el visto bueno de María Corina algunos ponen el ejemplo de Varina y mire yo les voy a decir algo el ejemplo de Varina no es del todo válido no es del todo válido porque ciertamente el ejemplo de Varina no vale y ahorita que estoy haciendo este video me recuerdo no vale porque allí Sergio Garrido ganó por la división del chavismo los hermanos de Chávez votaron contra el candidato impuesto del chavismo si no ahí tampoco hubiera ganado Sergio Garrido no se coman esas mentiras de que la oposición unida no no ahí ganó la oposición porque contó con el apoyo del chavismo ahora ese escenario también puede estar planteado en las presidenciales el problema es el CNE el problema es el plan república con una fuerza armada subyugada arrodillada frente a Nicolás Maduro evidentemente pero el chavismo está dividido yo pudiera decir que la mayoría del chavismo de abajo no apoya a Nicolás eso es perfectamente cierto perfectamente cierto ahora no podemos comparar lo de Varina con lo del país el gran riesgo que tiene la oposición evidentemente que es la división y la abstención esa candidata sustituta que María Corina ya tiene decidida tiene que saberla vender tiene que saberla postular y no puede seguir en esa campaña contra la plataforma unitaria porque hay liderazgos en las regiones que son necesarios para María Corina mire en el caso del Zulia el liderazgo de Rosales es importante con todas las fallas y errores que usted le puede encontrar porque del lado de 20 no hay nada eso es mentira no hay campaña no hay campaña el Zulia es el primer estado electoralmente fuerte del país y lo demás es caerse a coja caerse a mentiras y así en otras regiones Capriles es necesario en Miranda claro que es necesario en Miranda entonces esa división y esa abstención sería grave porque pudiera entonces fortalecerse la tesis de no participar en la elección llamar al boicot seguir migrando la gente y lamentablemente eso no es lo mejor la abstención quiero que entiendan esto es la bomba atómica del gobierno a eso es que está jugando el gobierno con los que ellos el pequeño grupo que ellos manejan ahora algunos me dicen mira pero el beta no está completo si tú no das el nombre no puedo dar el nombre todavía porque yo no voy a contribuir a esa campaña lo que sí estoy claro que hay una sustituta que no se diga ahora por razones que me acusen de esto de aquello está bien y es político hacerlo como lo está haciendo ella tiene que negarlo hasta el final tiene que negarlo hasta el final y hasta el final es cuando ya tenga que tomar la decisión de la sustituta porque olvídense del tango que ya Gardel murió aquí no va a haber invasión armada aquí no va a haber ningún otro escenario la gente lo que busca es irse del país el venezolano no está conectado con los líderes políticos sino con la crisis que está padeciendo viviendo y sufriendo ahí sigue Rocío San Miguel presa han pasado más de 20 días miren lo que le está pasando a la migración en Estados Unidos y en otros países estamos a punto en Estados Unidos de confrontar ese otro beta que le tengo una suerte de xenofobia fuerte contra los venezolanos como la vivieron los chinos como la vivieron los italianos los irlandeses los cubanos marielito eso es así así que mis amigos veremos hoy las noticias aquí en Estados Unidos por supuesto que el tema de de Biden sigue ya un médico acaba de pronosticar que el señor Biden si está capacitado para para ser candidato o para ser presidente fíjense cómo está la situación de Venezuela les iba a buscar la nota oye no tengo la nota de no tengo la nota bueno propuesta de cronograma electoral aquí está lo que le estaba comentando a ustedes sustituye a Barbados estos tipos ni siquiera ahora o sea ellos mismos mataron Barbados el acuerdo de Barbados pero también muchos en la oposición sobre todo del sector de María Corina un pequeño sector de primera justicia y de voluntad popular que es un partido inexistente hablaron barbaridades de Barbados bueno y ya Jorge Rodríguez lo mató y el acuerdo de Barbados era fundamental para hacer valer la situación que está confrontando María Corina entiende bueno estoy viendo acá ah bueno lo de los delivery que también está muy grave de eso vamos a estar hablando de eso vamos a estar hablando posteriormente bueno señores como siempre las bendiciones pues del Padre Celestial para todos y cada uno y que la fuerza mucha fuerza los acompañe ahí está ese beta ese beta lo vamos a estar alimentando a medida que recibamos la información feliz día para todos llegamos al final de febrero ya mañana entramos en marzo como se va el tiempo señores feliz día nuevamente para todos las bendiciones del Padre Celestial y que la fuerza mucha fuerza los acompaña